Resulta que este año el proyecto ha cumplido cinco años desde su creación y para mí esto se ha convertido en un punto de inflexión para ver lo bien o lo mal que lo estamos haciendo. Me refiero al proyecto a nivel de resultados de los alumnos, a nivel de nuestra formación y la verdad es que me he dado cuenta después de darle muchas vueltas de que como academia como proyecto a lo mejor no estamos consiguiendo resultados que deberíamos o que me gustaría conseguir o que nuestros alumnos consigan. El caso es que perdemos el contacto con muchos alumnos que terminan nuestra formación. El objetivo de Armagafix siempre ha sido ser la mejor academia de trading en cuanto al ratio de éxito de los alumnos. Era mi foco principal, era mi deseo, era mi meta, era mi gran sueño poder lograr esto con el proyecto cuando lo arranqué hace unos años. Pero la cuestión es que me he dado cuenta de que algo está fallando. No tiene mucho sentido buscar a los culpables porque siempre hay dos partes. Por un lado veo que en ciertos alumnos hay falta de compromiso porque veo que hay gente que no viene a las clases, no presenta las tareas, que no participa en nuestra compañía de Discord, ni siquiera se da de alta en Discord, ¿no? Entonces, pues, dices, ¿hasta qué punto, no? Yo, como el fundador del proyecto, puedo tener impacto en estos alumnos que no ponen de su parte. Hombre, entiendo también que es algo normal, ¿no? O sea, hay mucha gente que entra en una carrera y no la termina, la abandona o acaba trabajando de otra cosa que estudió, ¿no? Entonces, digamos que es el flujo normal de las cosas, ¿no? Que tampoco podemos, o sea, que tampoco puedo ir yo, ¿no? A casa de los alumnos, ¿no? Y obligarles a que, por ejemplo, presentan las tareas, ¿no? Que mandamos unas cuantas tareas prácticas a lo largo de nuestra formación. Pero también entiendo que hay que reconocer la culpa, o sea, que puede ser que nosotros estemos haciendo algo mal y por esta razón, pues, nuestros alumnos no progresan, no consiguen los resultados, ¿no? Que nos gustaría que consiguieran. Entonces, es una cosa que me preocupa bastante y ha sido el motivo, ¿no? De grabar este vídeo porque a lo mejor nosotros de manera interna creemos que nuestro producto tiene muy buena calidad, ¿no? O sea, que es lo que solemos pensar los fundadores, los creadores, ¿no? Los que impulsamos, los que creamos un producto desde cero. Pero luego, a lo mejor en práctica o con el paso de tiempo, pues, puede que te des cuenta, ¿no? O puede que llegues a la situación en el que te das, en el que ves que a lo mejor el producto no es tan brutal, ¿no? Como a lo mejor tú te lo imaginabas. Entre el equipo y yo, de manera interna, nos organizamos según los conceptos de Lean Management, ¿no? Para ir iterando, para ir constantemente mejorando nuestra formación. Por ejemplo, si antes, para dar un ejemplo, ¿no? Si antes creamos un chat para los alumnos de la convocatoria y este chat acababa, pues, muriéndose, ¿no? Una vez hayan terminado las clases, hayan terminado la convocatoria, pues, hace un año o incluso más, hemos decidido juntar a todos los alumnos en la comunidad privada, ¿no? Crear una comunidad privada en Discord para crear sinergias, ¿no? Y forjar una comunidad para que los alumnos que tienen buenos resultados puedan ayudar, puedan compartir sus operaciones, sus captores de pantalla, puedan compartir su conocimiento con los alumnos, digamos, más nobles, ¿no? Que acaban de terminar la formación. Y esto realmente ha creado muchas energías y ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en los últimos años. En realidad, podría contarte una lista así de larga de las mejoras, de las cosas que hemos implementado en nuestra formación para mejorar la experiencia didáctica y para ayudar a los alumnos de nuestra formación que ellos de verdad aprenden con nosotros. Y no solamente aprendan con nosotros, no solamente reciban los conceptos teóricos o el conocimiento, sino hacer que ellos practiquen nuestro método, practiquen las señales, las entradas y el tipo de análisis que hacemos, que les enseñamos, para que puedan de verdad llevarlo a la práctica y tener estos buenos resultados que nosotros buscamos, ¿no? Que ellos tengan. Desde estar corrigiendo las operaciones que ellos comparten por Discord todos los días, de revisar las tareas prácticas, de impartir las sesiones en vivo, en directo, para poder interactuar y responder las dudas lo más rápido posible, ¿no? Para que el curso sea lo más práctico, lo más interactivo posible, hasta, yo que sé, tener una operación individual una vez haya terminado el ciclo formativo, para ver de manera personalizada, ¿no? Cómo podemos ayudar a este alumno de, más bien, o bien pasar la prueba de fondeo o hacer el salto y empezar a operar, a rentabilizar, ¿no? Su operativa con una cuenta real. Aún así, hay mucha gente que no participa, que no viene a las clases y la verdad es que, no sé, no lo vemos nosotros o es que no sé cómo solucionar esto. Antes de dar esa pincelada voy a hacer un pequeño inciso referente al tema de Discord. A mí me parece que la gente no aprovecha los medios que tiene la asfalcal. Creo que la gente debería ser mucho más participativa en Discord. La gente no es participativa. No cuelgan muchas operaciones. Mucha gente no cuelga nunca. Es fundamental cuelgar operaciones. Sobre todo cuando no sabes. Cuando no sabes es cuando tienes que cuelgar tus operaciones. Para que alguien te aporte, para que alguien te enseñe. Puedes estar cometiendo un error una y mil veces. No te vas a dar cuenta que estás cometiendo un error si alguien te dice, estás cometiendo un error por esto, por esto y por esto. No te lo guardes las operaciones. Ojo, tomo nota. Tomo nota y lo trasladamos. Hay que ser más proactivos. Sí. Hay que ser más proactivos. Este camino no se hace solo. Hay que ser mucho más proactivo. Si seguramente la gente que cuelga operaciones no tiene necesidad de cuelgar operaciones. Si ella sabe cuándo lo hace mal. Si ya tiene claro cuándo se ha equivocado. Si el que tiene que cuelgar muchas operaciones es el que está aprendiendo. Es el que está haciendo el camino. Al que le queda todavía el 90% de camino por recorrer. Tiene que ser más proactivo. Si no, no va a aprender. Nunca va a aprender solo. Siempre necesita irle la mano de alguien. Y para eso está Discord. Pero es que no solamente en vuestro canal. Yo también estoy en otros canales en Discord. La gente no cuelga operaciones. Siempre cuelga operaciones de los mismos. Si no lo digo con ánimo de criticar en el sentido de... Tome, pero si hay que darle un tirón de oreja... Lo digo en el sentido de que todo eso aporta. Y no es que aporte a los demás. Es que te aporta a ti. Te aporta a ti. Cuelga operaciones. Oye, ¿qué os parece? Que para eso estáis vosotros, sobre todo. Claudio, Eric, Germán, Miguel. ¿Qué os parece esta operación? ¿Creéis que está bien planteada? Está bien planteada. Aprovecharos de eso. Entiendo que hay un ratio de gente que no es trabajadora y que lo va a dejar. Como pasa en cualquier curso de universidad. Pero me come la duda de cuánto es el porcentaje normal y qué podría hacer para mejorar a nuestros alumnos en su camino. Yo quiero que nuestra formación sea la mejor. El caso es que ahora mismo no sé muy bien cómo ayudar a muchos de estos alumnos que pierden el contacto. Así que grabo este vídeo para hacer un llamamiento a todos nuestros alumnos, exalumnos. Y para deciros que estamos con vosotros. Y quiero que uséis todas las herramientas que ponemos en vuestra disposición. Si queréis, no formáis parte de nuestra comunidad interna, que nos lo comuniquéis. Y con muchísimo gusto os incluiremos en esta comunidad para ver cómo os podemos ayudar en vuestra operativa. También, si eres o has sido alumno y hay algo que no te ha gustado, por favor, dímelo. Nada, solo quería desahogarme contándote esto. Además, me gustaría causar un impacto entre los alumnos para que estén más comprometidos y más activos. Y supongo que contar algo así en un vídeo, hacerlo público en el canal, puede parecer que para una academia es algo malo, es algo incorrecto. Cuando, en realidad, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es lo correcto, porque solo en el caso de que reconoces un error, puedes ponerte a solucionarlo. Además, me gustaría pedirte que, en caso de que has sido un alumno, que te pusieras en contacto conmigo, voy a habilitar un alias, te lo voy a dejar por aquí, para que puedas ponerte en contacto conmigo directamente. Y que me cuentes cuál es tu situación actual, cuáles han sido los motivos por los cuales te has aportado del trading. Quiero que me digas las cosas que, a lo mejor, hemos hecho mal y cosas que mejorarías. También decirte que, nuestro compromiso, tienes nuestro compromiso, ¿vale? Así que, si te encuentras en una situación en la que crees que te podemos ayudar, me gustaría que también te pongas en contacto conmigo, ¿vale? Que postees tus operaciones en Discord, que tomas una postura proactiva dentro de la comunidad y vengas a las iniciativas que hacemos, que de vez en cuando hacemos sesiones de operativa en vivo con los alumnos, etcétera, 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 ¿vale? Y, nada, lo dicho, tienes nuestro compromiso total en que te ayudemos, ¿vale? Así que, por favor, úsalo.